Un tema que tuve la oportunidad de grabar con Beto y sus canarios en su 34 aniversario y que bendito Dios es el tema más reproducido de todos los invitados Yo sé que se la saben, en vivo y a todo color el Compa Piri y los Imponentes se llama Novenario, Novenario Perrón, dice Nos llenamos de corridos que sería guerrero y no te acabes que sería Conparigo Cuando me llevé la vela el barrio fue la muerte con rumbo al mar de la nada Quiero que me hagan la fiesta más grande de ambiente por lo bonita y sonada no me importa cuánto cueste que haga dos billetes que tengo por costaladas Que sean la fiesta más grande que tiene mi pueblo y que sean de muchos lujos Pa' que vengan a alegrarme cantas y norteños que sepan que fui de gusto y todos los que anden en cales de montaña y coqueros y demás surros astutos yo quiero que la cerveza me la compren toda pido todas las botellas olvídense de tristeza jalele a la bolsa pa' que brindemos por ellas que al centro sobre una mesa digan cinco en boca ya se lo llevo la vela Ahora Gaby Santana Soy de guerrero.com A todas las razas de papá para la gente del Pinzán Morado Asinada, papá ¡Fuera! Hay debo hacer un parengue pa' que jueguen gallos para caigan y se digan Luego en la calle de frente me corren mi caballo me lo bailen enseguida las viejas y el cubilete cosas que el enviario me dieron mucha alegría adentro de mi cajón rodeado por todos seguro estaré feliz Puro corrido perrón me los canten todos me los dediquen a mí y me inviten un calón del vaso y no vuelvo me lo echen en la nariz y sígale al cotorreo yo no quiero rezos porque no le temo al diablo Si yo le tuviera miedo me ando bien en esto de los negocios pesados en averias de fiesta quiero y ser el madre de ese perrón de los novenarios Si señor Los corridazos corridazos que estamos tenemos en el estado del repertorio ya por ahí a la raza de soydeguerrero.com que anda bien al tiro el compa Bernie